Yo amo la Biblia preciosa, pues su valor es impar. Tesoro no habrá para mí, nada lo puede igualar. Jamás dejaré la Biblia, la bella, bellísima Biblia. Jamás dejaré la Biblia, preciosa es para mí. Yo amo la Biblia preciosa, pues sé que ella es veraz. Allí Jesús nos muestra su luz, también veremos su faz. Jamás dejaré la Biblia, la bella, bellísima Biblia. Jamás dejaré la Biblia, preciosa es para mí. Yo amo la Biblia preciosa, que siempre me guiará. De nuevo mundo me habla, y me encamina hacia allá. Jamás dejaré la Biblia, la bella, bellísima Biblia. Jamás dejaré la Biblia, preciosa es para mí. Preciosa es para mí.